Buenos días, mi nombre es Jonathan Javier Dueñas, estoy en el colegio Juan Francisco del Peo y estoy en mi colegio que se llama La Liga de Niños y Evidentes. Tengo nueve años y estoy en el barrio de Ligo. Dime una cosa de lo que aprendiste en el colegio, como la picaría en el colegio. Enseñándoles como a los niños de mi salón y de algunos cursos de quinto y preescolar que están aprendiendo sobre La Liga, lo que trabajamos y lo que sirven los niños en grabaciones y todo eso. Listo, muchas gracias.